Fiesta Latina Y como se menea la raba de la bonga ¿Por qué la bonga es para reposar? Debajo de la bonga Debajo de la bonga Porque la bonga es para reposar Ai quem me adivina Es de tronga lenguas Clarito lo digos A quem me adivina Clarito lo digo, ajá, ¿quién me adivina? Pum, si pigapa, ripi, ripi, liopo Me pe, jepe, mojo, la pa, ropo, papa Popo, repes, sopo, ma pa, no es pelapa Me pe, jepe, mojo, la pa, ropo, papa Si pigapa, ripi, liopo, me quemo con la ropa pa Si pigapa, ripi, liopo, fue con loco, me pe, mojo Si pigapa, ripi, liopo, me quemo con la ropa pa Tamarindo, tamarindo para mujeres que están de altojo Tú eres muy lindo, tamarindo Si mi mujer me pide uno, le llevo uno Me pide dos, le llevo dos Me pide tres, le llevo tres Voy a su rama y luego me guindo Tamarindo Uno, dos y tres 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 Tamarindo, tamarindo Oye compadre, seguimos de fiesta En un baile que yo estaba, tocaban los corraleros Las muchachas a montones, le gritaban desde lejos Suéltala, pa' que se defienda Suéltala, que ella baila sola Suéltala, pa' que se defienda Suéltala, que ella baila sola Y ahora sí Ya verá lo que se viene Y esta fiesta latina A Cristina le dice Culebra Cascabel Le gritan los muchachos Culebra Cascabel Su hermana Catalina Culebra Cascabel Le dicen la asesina Culebra Cascabel Culebra Cascabel Yo nunca le he gritado Culebra Cascabel Por eso no le digo Culebra Cascabel Yo quisiera decirle Culebra Cascabel Pero yo no le digo Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel El gallo sube Y echa su polvorete Raca Tapuchinchin Él se sacude Quien pudiera tener la dicha Que tiene el gallo Raca Tapuchinchin El gallo sube Y echa su polvorete Raca Tapuchinchin Él se sacude Ya verás paloma Que no hay gavilán Que a ti te coma Que no hay gavilán Que a ti te coma Que no hay gavilán Que a ti te coma Ya verás paloma Que no hay gavilán Que a ti te coma Que no hay gavilán Que a ti te coma Que no hay gavilán Pasa paloma ¡Gracias!